Este lunes a las 10 de la mañana en el centro de alto rendimiento, Peñarol comenzará los entrenamientos de cara al término de la temporada. Llegó Walter Gargano y si todo queda arreglado como se espera, estará el primer día de entrenamiento en su nuevo equipo, en el que le unirá a Peñarol tres años de contrato. Además del volante, en el aurinegro esperan por Matías Corujo y Fabricio Formiliano. Corujo trabajando un poco a contrarreloj, porque tenemos la misma intención, pero todavía no quedan algunos detalles para ajustar, que esperemos que entre hoy y mañana se pueda por sí o por no definir. Formiliano es otro jugador que hace ya bastante, creo que es el tercer periodo de pase que queremos contar con él y en definitiva, por lo que ha dicho su representante, tiene altas chances que han definido algunas cosas que tienen que cerrar con Danubio, que tiene algunos derechos que hay que respetar y en definitiva, si eso ya se zanja en estos días, la idea es la misma, tratar de que cuanto antes se incorpore. Entre los pedidos de Leonardo Ramos está también en carpeta un número 9, tras la probable salida de Junior Arias a Talleres de Córdoba y de Mauricio Afonso. El chileno Esteban Paredes o el argentino Lucas Viatri están en carpeta en un Peñarol que tiene la obligación de ganar el torneo clausura para entrar en la definición del campeonato uruguayo y lo desvela el argentino Maxi Rodríguez. Eso viste como cuando en los entretiempos en el Palacio de Peñarol empiezan a tirar triple atrás de la mitad de la cancha, y bueno, si se da y entra, bienvenido sea, es una cosa que está por fuera, digamos, de lo que son los cánones normales, ¿no? Digo, ya es notorio y público que Peñarol se ha interesado en el tema, pero bueno, hasta ahí lo único que tenemos, ¿no?